¿Qué te motivó en su época y qué te pasó a ti? Pero la marihuana fue una cosa que funcionaba en la vida real, en la vida diaria, normal, digamos. Pero era clandestina, hoy día ya se habla de técnicas de medicinares... O sea, hoy día no tenías que ser hípicos de tomar tus pititos. Era mucho menos clandestina que ahora, digamos. ¿Mira? ¿En serio? Claro, sí. Desde luego no era una mercancía, generalmente era regalo. ¿Estamos hablando de fines de la época de 60? ¿Estamos hablando de piedra roja? No había, claro, no había el dealer, o debe haber habido. Pero no se daba tanto. Pero la marihuana era una cuestión que te regalaban. Nosotros que yo conviví un tiempo viviendo con un colega en un departamento y teníamos un tarro de Nescafé grande lleno de distintas hierbas que nos habrían regalado. No te puedo creer. De los regalos que caían. Este maná, este maná que caía. Y entonces de repente se sacaban, y que eran buenísimas, y otras porquerías también. Bueno, así iban. Y que eran más para los moscas. Claro, para los escudos. Pero estamos hablando de esto de la década del 70, ¿no? Claro. Ya, pero esto es contracultura, pero es sabido, sobre todo para el militante, alguna vez lo vimos los que estuvieron en la universidad, era muy mal visto el marihuanero, era el tipo inconsciente, el tipo que no tenía la conciencia social, compañero, de saber para dónde va esta cuestión. Ah, ¿sí, ah? Sí, pero hubo un choque cultural enorme. No hay idea. Ah, sí, sí. La usted en la época era contracultura, ¿no? Sí. Sí. ¿Por qué? No, no, yo no lo he encontrado para nada, contracultura. No. No, no, no. Era así. No, no, no. Ah, tú dices una cosa de militancia izquierdista, roja. Claro, era muy mal visto. Y pensé que al revés, que era más la otra tendencia la que le hacías. Era mal, era, sí, había círculo en que era muy mal visto. Sí, sí, sí. Se podía beber, sin embargo. Sí. Eso no se estaba mal visto. Se podía beber hasta el cansancio, pero no se podía fumar. Igual. Sí. Porque el trago no está prohibido, al revés, es una gracia. Exacto. Y él... Se maneja mejor con trago. Claro. Etcétera. Se convence, por favor. Tenemos otra frase más de Jaime Bader, nuestro invitado de hoy en Algo Personal. Ahí va, mira. A ver, vamos a verla. Ah, mira, ahí está. Chile es un país de borrachos y tanto drama por un pito de marihuana, no me parece. Toda la razón. Toda la razón. Sí, bueno. Esto se ha dicho, me dice en diario, lo dijiste en 2012, fuiste visionario. Hoy día hay una discusión que está incluso en la Cámara de Diputados. Sí, en su momento, Alge. Ah, está en la Cámara de Diputados. Sí, sí, pues ya pasó. No, y el gobierno está viendo cómo hacen esto. Sí, sí, sí. Por eso te preguntaba yo y te lo dije muy en serio, porque tu mirada me interesa. O sea, desde el punto de vista, más allá de estar a favor o en contra, sino como una cuestión de vida, ¿no? Para ti no tenía ninguna... No, ninguna connotación de tipo moral, dices tú. Claro, negativo. No, 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 para nada. No, ninguna. No, ninguna. Imagínate, si no, habría que tiritar por tomarse un trago de vino, ¿no? Claro. Dejémonos de cuenta. O sea, ¿te parece que se legalice la marihuana? No hay problema con eso, ¿sí? Me parece que sí. Sí, que se legalice me parece lo único de... Aunque sea de uso recreativo, digamos. Claro, lógico. Ah, porque hay disimulación. Porque la discusión está en claro, en qué uso se le hay para qué, terapéutico o medicinal. Es como con el aborto. Claro. El aborto terapéutico. Es que son discusiones.